Yo recuerdo que cuando estaba morro, en las noticias había salido un caso sobre un morrillo que se había cargado a su hermana menor. Lo que conmocionó a todos, o sacó de onda, además de que pues habían cargado a una niña, era que pues el morrillo tenía como 6 o 8 años. El caso era que pues estaban jugando, por accidente la aventó por las escaleras y pues la mandó con San Pedro, ¿no? Y a mí no me llamó tanto la atención, ya que pues una, yo no tenía hermanas, y dos, pasó en Estados Unidos. Güey, yo no cruzo para Estados Unidos, así que pues no me importaba mucho. Y pues yo no le puse mucha importancia, ¿no? Ya hasta en la tarde que yo y mi mamá fuimos a la tienda, ella me dijo, ve por unas sabritas, agarra la que quieras. Y ella se fue a platicar con las vecinas que estaban allí. Y pues ahí estoy yo, escogiendo cuáles eran las mejores sabritas, que para mí en aquel momento eran los chetos verdes. Cuando de repente, escuchó que de fondo se escucha que las señoras te empiezan a hablar sobre el caso del morrillo. Una señora dijo, ¿oíste el caso del morrillo que se cargó a la hermana? Y una señora bien exagerada, hija de su pinche madre, dijo, sí, 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 vi que se cargó a la hermana, al papá y a la mamá. Y luego agarró todo el dinero y lo gastó en pambicóins y perdió todo, ¿no? Ese niño era malo. Y yo así de pinche vieja exagerada. Obvio no se cargó a la mamá y al papá. Tampoco se gastó el dinero en pambicóins, ahí yo también exageré, ¿no? Pero pues simplemente se había cargado a la hermana por accidente. La niña se resbaló y pues decían que el niño la había empujado. El punto es que la historia me quedó muy marcada, ya que en la plática una señora dijo, ese niño nació siendo malo, ese niño nació con el gen de la maldad. Y una señora, que no me di cuenta ni en qué momento llegó, porque la señora estaba del otro lado de la barrita, ni siquiera estaban hablando con ella, llegó y metió su cuchara y dijo, no, ese niño aprendió cosas malas de su familia, lo han de haber tratado mal, por eso ese niño era malo. Y en ese momento es cuando a mí se me siembra la duda de, una persona puede nacer siendo mala persona, o sea, ya viene con el gen de la maldad, o la vida te transforma en mala persona, como en la mayoría de historias de supervillanos. Sí, o sea, hay factores que te transforman en mala persona, así como que, hola, buenas tardes, quisiera entrar a la escuela de artes. Nel, güey, al chile sí pintas bien culero, mejor dedícate a otra cosa. Ah, bueno, entonces haré un genocidio. Y pues así fue como me quedé con una nueva pregunta, ya no encontré respuesta, así quedé por bastante tiempo, hasta que en un momento de mi vida llegó una película que me hizo ponerme en el lugar de un marginado, un desadaptado que, pues, la gente lo miraba mal, ya que, pues, él no era malo, simplemente no estaba bien, y la gente, de en vez de ayudarlo, simplemente se burlaba de él, ya que, pues, estamos en una sociedad. Y, pues, si te preguntas, ¿de qué película estoy hablando? Pues, obvio que estoy hablando de Megamente, güey, joder, qué buena presentación, güey, mira esa canción, mira, mira esas luces, güey, qué buena película, lo malo que fue olvidada y nunca hicieron una secuela ni una serie, no, simplemente quedó esa y ya está ahí, ya ahí, ya ahí quedó. Así que, pues, sí, la vida se transforma en el villano de la historia, la vida te convierte en el malo del cuento. Así que, el día de hoy, te presento a Marvin Himeyer. Y tú te estarás preguntando, ¿quién es él? ¿Quién es el chaparrito ese? Ah, pues, muchos lo conocerán como un monstruo, otros lo conocerán como un héroe que luchó contra el sistema. Yo lo conozco como el Killdozer. Y te estarás preguntando, ¿por qué Killdozer? Pues, al chile que preguntó, ¿no eres loco? Pero, muy fácil, porque el cabrón agarró una retroexcavadora, la convirtió en un tanque militar, y el cabrón destruyó medio pueblo. Sí, güey, cosas de Estados Unidos. Recuerda que en Estados Unidos es más fácil conseguir armas siendo menor que alcohol. Sí, cosas de gringos. Pero no nos adelantemos. Primero, ¿quién fue Marvin? Marvin John Himeyer nació el 28 de octubre de 1951 en Castlewood. Castlewood, como Castillo Wood, en Dakota del Sur. Y, pues, su infancia no fue mala, güey. Lo trataba muy bien, ya que, pues, sus papás eran religiosos, eran creyentes de la religión, y, pues, si la llegaba a cagar o comete un error, pues, sí lo castigaban, pero, obvio, no lo amarraban afuera de un árbol, ¿no? Y le metían en sus vergazos. Los padres eran conservadores, güey. Era de esas familias donde la mamá cocina, el papá trabaja, los hijos estudian, no creían en el aborto, y lo más probable es que se hubieran nacido en México, lo más probable es que hubieran votado por el pan. No le hacían bullying en escuelas, sacaban las calificaciones, o sea, él tenía una infancia normal. Pero los problemas llegarían unos años antes de que la vida de Marvin llegara a su final. Pero cuando Marvin cumplió la mayoría de edad, se le dio dos opciones. O te vas a trabajar al campo, o talizas en el ejército. Así como los morros de rancho que no quieren seguir estudiando, o se meten a la marina, o se meten al mundo del narco. Y ya dentro del ejército, se dio cuenta que lo que en realidad le gustaba, pues, era trabajar con herramientas, ¿no? Marvin era muy bueno con los motores, era muy bueno con lo de la mecánica y todo el desmadre. Así que, pues, sin pensarla dos veces, dijo, ¿sabes qué? Mejor me meto a la Fuerza Aérea, así si hay guerra, yo no jalo, mejor me quedo aquí arreglando motores, y mejor se cambió a la Fuerza Aérea. Y, pues, ahí se metó un buen rato, hasta que terminó su servicio militar, y empezó a trabajar de soldador. Pero, como todo un buen chalán, dijo, ¿sabes qué? Yo ya aprendí de este negocio, voy a abrir mi propio local, y te voy a hacer la competencia, culero. Y así fue como Marvin decidió trabajar para él solo. Y, pues, Marvin, en su tiempo libre, le gustaba andar en pinches motos de nieve, en montañas, esquiando y la chingada, y así llegó a un pueblo llamado Grand Lake, donde compraría una cabaña, que por los siguientes seis meses utilizaría para reflexionar su vida, ya que recientemente había cumplido 41, y él no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía una familia, algo estable, además de su negocio, claro. Y, pues, dijo, ¿sabes qué? Quisiera vivir en Grand Lake, no más que vale gorro, ya que son como 300 habitantes, y no creo que cada uno tenga un carro, para que sean 300 carros, y así pueda vivir de esto. O sea, está chido, con mucha calma y todo, pero no se puede vivir de mecánico aquí. Quizás no en Grand Lake, pero sí en Grand Lake, que era la ciudad que estaba más cercana al pueblo, y tenía como 60 mil habitantes, ¿no? Ahí sí estaba bien plantarse. Además estaba el chingazo, ya que, pues, Marvin había conocido una mesera de un restaurante que estaba en la carretera, y, pues, ahí le quedaba cerquita, güey, no tenía que ir tan lejos para la calentura. El buen Marvin cumpliendo los 41, todo le iba saliendo bien, güey, había conseguido novia, tenía uno de los talleres más famosos de la ciudad, tenía dinero, la gente lo respetaba, lo consideraban guapo, no, el vato, le faltaba cagar bombones al güey, parecía que en la vida de Marvin todo marchaba bien, demasiado bien, pero recordemos que esto no es una película de Disney, ya que en 1992, Marvin acudiría a una subasta de terrenos y propiedades, y, pues, ahí estaba Marvin en una subasta, viendo, güey, que el terreno lo convencía, pero no había terrenos buenos, güey, ninguno le agradaba, hasta que de la nada salió un terreno que estaba excelente para Marvin, ya que eran 278 metros cuadrados, güey, o sea, era un terreno grandote, donde él podía poner su pinche taller, y, pues, estaba en la pura avenida, o sea, estaba el chingazo, y, pues, la puja empezó barata, empezó por 35 mil dólares, empezó quien sabe cuánto sea, pero no estaba tan cara, ¿no? hasta el Marvin dijo, ese, ese es el bueno, ¿no? deme dos terrenos con todo, y, pues, Marvin dijo, antes de que me lo ganen, pujó 38 mil varos, ¿no? aquí lo tengo en corto, en vales de despensa, se hace o qué, y Marvin creía que ya era suyo, güey, pero de la nada llegó un cabrón, güey, soberbio, mamón, güey, que tú lo ves y se miraba prepotente, güey, y dice, yo ofrezco 40 mil varos, ahorita en corto, y una cheves, y el Marvin dice, no, me va a ganar un niño, pero el que no arriesga, no gana, no pay, no game, ofrezco 42 mil dólares, y un tazo de frijolito, y, pues, ya nadie empujó, güey, y el Marvin, güey, para mí, empezó a firmar los papeles, güey, le dan su contrato, aquí tienen los papeles del terreno, y, pues, ahí estaba el Marvin bien contento, cuando, de repente, detrás de él, se para el mamón, mejor conocido como Cody Dobchef, el cual solo se había acercado para alardear, ¿no?, de que tenía mucho dinero, y que le apestaba la riata, y cosas así, y, pues, acerca, y con un tono prepotente le dice, ¿qué onda, hermano?, mi nombre es Cody, eh, la neta, me da gusto que te hayas quedado con los terrenos, a mí no me servían, ya que, pues, yo tengo muchas empresas, y no cabían en ese pequeño terreno, además me enteré como que tiene piojos, güey, y cuando sale el sol, uff, queda miado ya caca de vaca, güey, uff, me hice de dinero, porque, pues, yo trabajo con concreto, güey, todas las empresas de concreto de aquí del pueblo, güey, son mías, güey, ahí cuando ocupes concreto me avisas, güey, se ve que tú eres bien piojoso, te doy un descuento, la neta, yo tengo mucho dinero, no me afecta que te hayas quedado con el terreno, la verdad, y la perra seguía, y seguía, eh, bueno, te dejo, güey, porque, pues, la neta, yo tengo que seguir siendo exitoso, eh, güey, qué tallas son tus tenis, güey, nada, si se ven bien piteros, güey, no mames, bueno, te me cuidas, mi rey, luego te guacho, suerte, suerte con el olor a caca y los piojos, güey, nos guachamos, este, así, güey, así duró como por 10 minutos, güey, diciendo que él era bien verga de la chingada, y pues Marvin así de, tal este, güey, este, un gusto conocerte, la verdad, qué chingón que tengas tantos terrenos, pero me tengo que retirar, voy a ir a ver mi terreno, la chingada, ¿no? Y así, pues, así quedó, güey, en palabras del pinche Marvin dijo, no, ese güey es un pendejo soberbio mamón y prepotente, ¿no? Pero no es una plática que se hubiera quedado solo ahí, ya que Marvin se le iba a tapar un chingo de veces, ya que el Cody se había convertido en su pinche enemigo mortal, y pues el Marvin andaba bien contento, el taller ya lo tenía bien construido, ya lo tenían reconocido como que era un buen trabajador, o sea, ya estaba siendo reconocido, Nada más que no todo puede salir bien, ya que pues al año, el ayuntamiento le marca, no, buenas tardes, con el señor Marvin, Marvin Heemeyer, sí, sí, buenas tardes, él habla, este señor, tenemos un problema aquí con su domicilio, y nos dicen que pues su tubería no está conectada a las tuberías del distrito, necesitamos que se conecte, y el Marvin, ¡Ah! Simón, Simón, así mi pinche local, va a crecer un poco más su valor, porque ya vamos a tener agua, y vamos a estar conectada a la tubería, la chingada, este, no señor, usted tiene que pagar para conectarse, ya que nuestras tuberías están un poco retiradas, y usted tendría que pagar lo que es el tramo desde su local a las tuberías, y pues el Marvin ya investigando, pues resulta que él tenía que construir un canal, que para que llegara a la tubería y la chingada, o sea, lo traían ahí da puras vueltas, ¿no? Y resulta que todo, él tenía que financiarlo, y era entre 60 mil a 80 mil baros, güey, le iba a salir el doble lo que Marvin había pagado por el pinche terreno, y pues Marvin así de, mmm, no, la neta no me convence gastar tanto, prefiero seguir cagando en el monte, este, muchas gracias, y pues como el Marvin se negó a pagar el canal, pues echó de enemigo al gobierno, ya que era como estar evadiendo impuestos, y pues en este caso el gobierno era una familia llamada los Thompson, güey, que pedo con el cuello de ese güey, que puto asco, güey, parece un sapo, ya que pues los Thompson eran una de las familias más adineradas del pueblo, y pues tú ya sabes que el dinero maneja al gobierno, porque eran una de las primeras familias que llegó al pueblo, y consiguieron dinero, eran dueños de varios negocios que eran de maquinaria pesada, o sea, esos güey eran pesadillos, ¿no? Si, si tú llegabas a ese pueblo, lo más probable es que un primo era policía, otro güey era un tránsito, otro güey trabajaba en la alcaldía, y cosas así, o sea que era una pinche red, güey, era una red de mafia esa familia, en pocas palabras estaban amenazando al Marvin, De que cabrón, construyelo, güey, tú lo necesitas, y no puedes andar así, porque la neta, te ves mal, güey, te ves mal, cabrón, o sea, tienes que pagarlo, si no vas a tener que estar pagando multas, y pues te puedes ir a la cárcel, güey, y pues el Marvin así de, y no hay una forma de que me lo dejen en pago, hay una forma más asequible, de poder pagar esto, y lo va a todos, nada, no se puede, no se puede, este, consigue los 60 mil baros, güey, ni modo que no pueda arreglar 60 mil carros de mil baros cada uno, güey, y pues así quedó, güey, el Marvin, pues ahí se quedó preocupado, pero pues al Marvin le valió gorro, ¿no? Después de un rato se lo olvidó, él siguió cagando en bolsa, y aventándolo al monte, y pues así duró un buen rato, ya que pues no se iba a dejar, que no se iba a dejar correr por la gente, pasando unos años, Marvin le estaba saliendo todo bien, ¿no? Tenía una buena relación con su viejona, el pueblo ya lo reconocía como el más top de soldadores, güey, el más top de mecánicos, o sea, lo tenían respeto, el vato, era un chingón, era un chingón, aunque la gente lo quería aplastar, y pues estaba ganando mucho dinero, no tanto como los 70 mil baros para pagar el pinche drenaje, pero le estaba yendo bien, además de que pues todo el pueblo usaba pinches máquinas pesadas, güey, así que pues él era el mecánico top, ¿no? pero pues no todo puede salir excelente en esta historia, porque recuerden que es la vida real, y en 1999, los dos enemigos del buen Marvin se unieron, güey, los Thompson y el Kobe, güey, qué puto asco me da este, güey, espira este cuello, güey, es como un sapo, ya que pues sin avisarle a nadie, nacan silenciosamente, güey, el Cody construyó una pinche máquina de concreto, güey, al ladito del negocio del Marvin, pero por las leyes de Colorado, esa madre era ilegal, no, no se puede construir una planta así, y menos sin permisos, pero pues como se había aliado con los Thompson, hubo una mordida ahí de por medio, ¿no? Ahí, ahí te va un tostón, y ahí es cuando entran los Thompson, como no dijeron nada, aprovecharon una ley que estaba ahí escondida, que decía que si en 30 días, la gente no hace una protesta para que no construyan eso, la construcción pasa a ser ilegal a legal, y pues como nadie dijo nada, pues nadie hizo la protesta, todo se estaba haciendo bien sigiloso, güey, el pinche Cody estaba comprando todos los terrenos alrededor de la casa del Marvin, o sea, estaban haciéndole un desmadre, le querían joder la vida al pobre Marvin, ahora el pobre Marvin iba a estar rodeado del ruido de las máquinas, güey, el tráfico, la contaminación, o sea, le iban a joder el pobre negocio a ese güey, y pues al año que ya estaba construida, el pueblo pues vio que había un chingo de contaminación, un chingo de ruido, dijeron, ¿saben qué? Pues vamos, una demanda, todo el pueblo reunido, vamos a tirarle mierda al pinche Cody, ¿no? Y pues ahí van todos, güey, el principal dañado pues era el Marvin, el Marvin dijo, no, a mí me está afectando bien culero, hay un chingo de tráfico y la mamada, ¿no? Y pues estaban ahí en el jurado, güey, y Marvin hablando, ¿no? De todo lo que afecta, la neta, está mal que construyan eso, me está afectando mucho a mi negocio, y todo el pueblo estaba como que, ah, Marvin, te entendemos, todos estamos contigo, pero pues es obvio que el gobierno podía más, ya que pues todos estaban comprados por los Thompson, y por el pinche Cody, y el jurado dijo, ¿sabes qué? Pues ni modo, ya está construida, se queda, y pues el que se chingó, pues fue Marvin, ni pedo, y pues el Cody, todo enojado, porque todos estaban apoyando a Marvin, pues se levanta todo enojado, ¿no? Eje culero, chingas a tu madre en primera, tú ni vivías en este pueblo, y los familiares del Cody, pues lo calmaban, ¿no? De tranquilo, Cody, todo está bien, padrino, tranquilo, y el Marvin, todo revolucionario, decía, no, nos va a afectar al pueblo, nos va a chingar esta construcción, hay que detenerla, y todo el pueblo lo apoyaba, Decí Marvin, hay que detenerla, chingada, ¿no? La cosa que el gobierno, pues esta planta va a generar empleos, y pues es un avance para el pueblo, lo que podemos hacer es que, dejar que Cody haga la planta, para que genere empleos, y hacer cosas buenas para el pueblo, para que el pueblo esté feliz, ¿no? Como, ¿qué les parece? Viernes de tacos, y todos, no, Simón, viernes de tacos, qué chingón, ¿no? Y al pueblo se lo olvidó, güey, que tenían problemas, al final la planta, pues sí se construyó, pero con algunas condiciones, para que el pueblo esté contento, y pues no se le vaya a ir directamente al cuello, al gobierno, ya que pues el verdadero afectado, pues era Marvin, ¿no? A él le afectaba el ruido, el tráfico, y todo lo maral que iba a estar saliendo de ahí, y pues al final Marvin se quedó solillo, güey, porque pues nadie en el pueblo iba a seguir luchando, porque pues a ella no la afectaba, el principal afectado era Marvin, y por los demás, y de pues, en si no me afecta Marvin, échale ganas, ¿no? Te echamos porras desde lejos, pero pues al final Marvin no se iba a quedar con brazos cruzados, ya que él no es de lo que se deja vencer, porque él es un cabrón, y pues el código se le quedaba viendo, ¿no? Al Marvin que andaba con la gritadera, y que no se dejaba vencer, güey, que no iba pa' atrás, y el código así de, pinche Marvin gritó enojete, porque se dio cuenta, güey, de que el Marvin no era de los güeyes que retrocede, güey, no es de lo que se deja vencer, güey, porque también él era un alfa, güey, él sabía cómo era, porque él era igual, y dice, y si le compro su pinche terreno ojete, con olor a miados y piojos, así me quito a este güey de encima, porque la neta, va a hacer puros pedos con él, y pues llega el código y le dice, ¿qué onda mi rey? La neta, empezamos con el pie izquierdo, sé que te causé muchos problemas, y la verdad, quisiera comprarte tu terreno, para no causarte más pedos, ¿no? Quisiera llegar a un acuerdo, ¿cuánto estás dispuesto a venderme tu terreno? Y pues Marvin no quería, porque pues ahí tenía su taller y tal desmadre, pero pues le dijo, ¿sabes qué? Pues si lo voy a vender, que sea para una buena feria, ¿no? Y le dijo, dame 250 mil dólares, y te lo quedas. Güey, a Marvin le había costado como 38, güey, le iba a vender en 250, loco, le iba a sacar buena feria, ¿no? Y pues dijo, Simón, ya qué güey, así me quito a este güey de encima, Simón, acepto, y pues iban a firmar el contrato, güey, ya iban a arreglar todo, y a la mera hora de firmar el contrato, Marvin dice, este, ¿sabes qué güey? Ya no quiero, ya me arrepentí güey, ya no quiero vendértelo, bueno, te lo vendería por 375 mil dólares, güey, no sé qué opines, y el código así de, hijo de tu pinche madre, pinche Marvin, pero bueno, te lo acepto güey, así te mando a chingar a toda tu madre, y pues Simón, ya habían acomodado la cantidad que se iba a entregar, y todos estaban de acuerdo, y de nuevo estuvieron a punto de firmar el contrato, y el Marvin dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, me volví a arrepentir otra vez, ya no me interesa, bueno, pero te lo vendería, por un millón de dólares, ¿qué dices? Y el código así de, ya chinga tu madre Marvin, al chile güey, uno queriendo te ayudar, y así no se puede, y pues ahí se quedó el Marvin, ¿no? De chale güey, le hubiera aceptado los 370 mil dólares, pero ni pedo, ¿no? Y Marvin güey, se dirige de nuevo al gobierno, y le dice, oigan, este, pues yo y Cody hablamos, y no llegamos a un acuerdo, ¿creen que le puedan decir al Cody, que construye una carretera alterna, a mi local, para que pues la gente, no batalla al llegar, y el gobierno ha sido, no güey, pues tú háblate con Cody, si no llegaron a un acuerdo, pues es un problema, nosotros no podemos decirle nada, y pues Cody, tampoco tiene la obligación, de construirse una carretera güey, y pues ahí se quedó el Marvin güey, ya no podía hacer nada güey, el gobierno no lo estaba apoyando, y pues ahí se quedó con odio güey, con rencor hacia el pueblo, y al gobierno ¿no? pero más hacia el Cody, pero en junio del 2002, Marvin estaba en su casa, acostado güey, pensando, güey, y si voy a una subasta, de pinche tractores, a ver si consigo uno barato, y hago yo mi propia carretera, y pues Marvin dijo, Simón, vamos, que podemos perder, a lo mejor ya encontramos uno bueno, bonito y barato, pero le iba con poca expectativa, ya que pues tampoco llevaba mucho dinero, ya que con todo este problema legal, Marvin andaba algo corto ¿no? y el local tampoco estaba trabajando lo que era, y pues dicho y hecho ¿no? viendo todo, todo estaba bien caro, y el Marvin dijo, chale güey, mejor lo hago con una pala, y con un pico güey, hago la carretera, porque todo está bien caro güey, pero ya se si va a ir a su casa güey, cuando de repente güey, ofrecen una retroexcavadora, antigua güey, que ya estaba jodida el motor, y la chingada, pero la dejaron un precio bien barato, que Marvin si se podía costear, para la suerte de Marvin, pues nadie empujó por ella güey, y le dijeron, ¿sabes qué Marvin? pues aquí están las llaves, pero le falla el motor, la transmisión y todo ¿no? pero güey, y Marvin construía carros desde cero, no mames, y al próximo mes, Marvin ya tenía bulldozer en su casa, ¿no? y pues todos le preguntaban, güey, ¿por qué la compraste? ¿no? ¿por qué compraste una retroexcavadora? además, tú no trabajas tierras güey, ¿qué pedo no? pues que le valga verga, oiga, y pues Marvin decía, no, es que pues yo voy a hacer la carretera, güey, pues si nadie la quiere construir, yo la construyo, ¿no? aprovecho y muevo unos pinches metales, que están allí, que por culpa de esos metales, me sacaron una multa, porque resulta que después de que Marvin se quejó de los Thompson, le estaban cayendo multa por todo güey, por todo, ¿qué si Marvin no saca la basura el día que pasa la recolección? multa, ¿qué si Marvin tiene música a todo volumen? también es multa, ¿qué si Marvin no junta las hojas de su árbol? güey, también es multa, cabrón, es peor que vivir en una privada, y pues más la multa, de que pues no estaba conectado al alcantarillado del pueblo, güey, y eso así era una multa muy cara, y pues ahí estaba el Marvin todo aguitado, güey, así de, Dios, Dios, no soy tu mejor guerrero, déjame tus peores batallas, por favor, porque ni todo lo que hiciera Marvin, me podía detener la construcción, güey, era gente que tenía mucho dinero, mucho poder, y pues Marvin, aunque quisiera varias cosas, no podía detener lo que estaba pasando, y pues tomó la decisión de agarrar todas sus cosas, y venderlo todo, hijo, a la chingada, estoy harto de esto, voy a venderlo, y pues a la, no sé, me voy a ir a Tijuana, taller, herramientas, el bulldozer, y el pinche terreno, todo por 450 mil dólares, y al chile, ya no quiero saber nada más de eso, y pues sin modo, Marvin se le ocurre hacer una subasta, para vender todo, para ver quién empuja más, y pues después de un buen rato de negociación, pues resulta que consigue 400 mil dólares, ya que pues el comprador le dijo, eh Marvin, la neta, lo que me interesa es el terreno, si quieres, pues quédate con el taller, y con el bulldozer, y así no te doy los 50 mil dólares, y pues ahí estaba Marvin, sentado en su taller, pensando con una caguama, y dijo, wey, eso es una señal, wey, Dios quiere que haga algo con el taller, y con el bulldozer, porque pues la neta, ¿por qué más no lo pude vender? ¿no? O sea, se vendió todo, tengo el bulldozer, el tal taller, y pues, algo quiere que haga, wey, quiere que, no sé, wey, un plan, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí, Dios? Y pues Marvin se queda así, wey, viendo el bulldozer, el taller, y se saca de onda, wey, así de, no, ya sé lo que quiere, Dios, ¿no? Y nota que el bulldozer, wey, es poquito más chiquito, wey, que el taller, y dice, ya sé qué quieres, Dios, ya sé qué quieres que haga, sí, wey, Marvin tuvo la idea de que Dios quería que construyera un tanque militar, y que destruyera a todos sus enemigos, y Dios así de, no, yo no dije eso, wey, yo te dije que te fueras de la ciudad, pues, te dije que vendieras todo, y Marvin, sí, eso haré, Dios, destruiré a todos, y agarró el pinche, killdozer, wey, lo acomodas atrás del taller, y pues ahí empieza a acomodar todas sus cosas, no, ahí empieza a acomodar todo, y pues Marvin, ahí se queda como un Tony Stark, wey, haciendo los planes, sacando diseño y todo el desmadre, y en este momento es cuando Marvin, wey, destruye toda su vida, wey, ya que vende la cabaña donde recién empezó a vivir, la vende la chingada, termina con su pareja porque aún la amaba, pero ya no podía ni verla, por el que iba a estar todo su tiempo ahí dentro trabajando, y por la neta, después de esto, no creo que pudieran vivir juntos, agarró una parte del taller, wey, y la adaptó, no, puso una televisión, puso una ducha, puso calefacción, ya que iba a estar viviendo ahí por un buen tiempo, en lo que construía todo el tanque y la mamada, ya que pues día que se despertara, día que iba a empezar a trabajar, y pues el Marvin solo salía cada cuatro o tres días de su taller, ya que pues iba a comprar despensa, o mandado, o cosas que necesitara, ya que pues amanecía, se dormía, amanecía trabajando en esa onda, hasta que pues terminara, y pues si tardó un buen rato en ese proyecto, ya que tardó todo 2003, y a mediados del 2004, para terminarlo, y si tardó un chingo, wey, porque el tanque que hizo Marvin, no era cualquier mamada, wey, Marvin sabía que la gente de Estados Unidos, hasta los niños de seis años que van a la primaria, tienen armas, no, así que hizo pinches paredes blindadas, agarró pinches paredes de metal, que rellenó con concreto, y pues te preguntarás, como Marvin hizo para levantar el solo, esas pinches paredes de metal y concreto, pues el Marvin es un enfermo, wey, te digo, le sabe a todo, wey, hizo un juego de poleas, wey, que levantaba, jalaba unas cadenas, y de madre y medio, y pues así la maniobraba, wey, el vato era un genio, el cabrón, y pues estaban super blindadas, no, puso calefacción, para no que no sintiera muy caliente, o sea, esa madre era mejor que un pinche tanque soviético, el Marvin pensó en todo, wey, hasta puso un baño, wey, bueno, cabrón, hasta se le ocurrió poner un baño, wey, que a mí que se me hubiera ocurrido cagar dentro de un tanque, no mames, puso ventiladores, para que no sintiera el calor, wey, puso varios monitores, que estaban conectados a varias cámaras, que estaban alrededor del tanque, y pues a veces si llegaban amigos, o los vecinos de ahí, del terreno de Marvin, o llegaban y montaban, que pedo Marvin, y el bulldozer, donde lo dejaste, no, ya que pues Marvin tenía una cortina, que pues lo cubría completito, y pues Marvin, ahí está, está de compuesto, no, no lo he revisado, la verdad, y pues todo le decía, no, pues cualquier cosa que necesiten Marvin, nos avisas, aquí andamos, no, y pues Marvin, no, todo bien, todo bien, y él andaba bien clavado, siguiendo trabajando, wey, él decía, no, voy a terminar este proyecto, y lo voy a terminar, cueste lo que cueste, ya que pues Marvin decía, que pues si nadie se había enterado, de lo que estaba construyendo, o que nadie lo detenía, ni nada de eso, era porque pues Dios, si lo quería, y yo así, no, estoy diciendo que no, no lo hagas, wey, y Marvin así, si Dios seguiría trabajando, para destruir este pueblo, y bailar en sus cenizas, y pues así duró días, trabajando en el taller, el Marvin, wey, dormía de día, y trabajaba de noche, para que la gente, no sospechara, puso cámaras afuera de su taller, porque pues si le daba pendiente, de que alguien entrara a ver, no, o sea le echó más chingana, ese proyecto, a veces si sentaba, y reflexionaba, no, lo que estaría haciendo, está mal, literal, me estaría precipitando, pero como él sentía, que había señales, o cosas así, literal, la vida lo estaba volviendo loco, no, la vida lo impulsó, a volverse loco, y cuando el 4 de junio, del 2004 llegó, pues ya no había tiempo, de pensarlo, simplemente, él actuó, y esta parte, te la voy a contar, con sumo detalle, ya que pues Marvin, logra su cometido, pero antes de que Marvin, se subiera al bulldozer, abriga la del Heisenberg, ya que el cabrón, se rapa wey, ya sabe que todos los malos, tienen que ser pelones, Marvin dejó unas notas de voz, en unas cintas, donde relata, todo lo que sufrió, desde que llegó a Gran B, se despide de su novia, diciéndole que la quería, pero pues después de esto, ya no podían estar juntos, y pues Marvin, enciende el killdozer, se escucha rugir, como un monstruo, ya que pues está pesadote, tosco wey, y pues a Marvin le valió wey, le valió que fue una señal divina, que el pinche killdozer, fuera pequeño, más pequeño, que la entrada, pues Marvin agarró el pinche killdozer, y destruyó toda la parte delantera del taller, causando un ruido devastador wey, todos sacaron de onda no wey, está tronando, pero ni siquiera está nublado wey, todos asumaban a ver que era wey, y de repente ven con un pinche bulldozer wey, sale del taller del Marvin no, llamando la atención de, principalmente de la gente, que le había comprado el terreno de un lado al Marvin, y pues la recepcionista, la que estaba a un lado del taller de Marvin, pues marca la policía, no, de, buenas tardes señor oficial, que que, hay un pinche killdozer, un bulldozer, convertido en un tanque de guerra, aquí afuera de mi terreno, que podemos hacer, pueden venir por favor, este señorita, está drogada, no, no consumos drogas, hay un pinche killdozer, escuche, y le pone el pinche teléfono, este ok, y vamos para allá, espérenos, y pues el Marvin directamente, se dirigía a la planta de concreto, del código wey, ahí puso primera wey, se la aceleró o no, y el código voltear a verlo, y fue a la madre, que es esa onda, y pues todos los trabajadores, de la planta de concreto, sacaron de onda, a la madre, que hacemos que fe, no pues deténganlo, porque el pinche Marvin wey, se dirigía directamente, al edificio principal, y los trabajadores, todos asustados, agarraban barras, de estas que usan, para hacer huecos, en la tierra, y las metían dentro de las llantas, bueno en esas madres, que es para que se moviera, no sé como se le diga, en la banda no, le metían ahí, y no se podía wey, se rompían, se rompían, y pues el código cagado, hasta las patas, porque miraba que un pinche tanque, soviético militar wey, se dirigía directamente, a la planta de concreto, de él no, y dijo no vaya valio verga, sacó un revólver, porque si, todos cargan un revólver, saca un revólver, y pam pam pam, le dispara, y resulta que las balas, ni penetran wey, porque pues está super blindada, esa mamada wey, pegaban en el concreto, y pues no pasaban, y pues nadie podía hacer nada wey, todos nomás se le quedaban viendo wey, al pinche tanque, como destruir a la planta, porque pues decían eh wey, que podemos hacer wey, ni dispararle al conductor, porque no se miraba, está todo blindado, todo sellado no, hasta llegaron a creer, que era conducido, por control remoto wey, al chile wey, no creo que haya una persona, ahí dentro wey, para mí que está conducido, con control remoto, no creo que alguien, sea tan idiota, para conducir a un pinche tanque militar, casero wey, sacado de idea, en cinco segundos, y pues el Cody le decía, detente perra, y le dispara wey, pero pues, obvio que el bala, ni entraba no, en un momento el Cody dijo, sabes que, a la chingada, se fue por la parte de atrás, se escabulle, y pues intenta trepar, el pinche tanque wey, pero el Marvin, es todo un genio wey, ese wey pensó en todo, porque alrededor del tanque wey, lo barnizó con puro aceite wey, y era como el pinche palo encebado wey, cualquier persona, que se intentaba trepar, pues se resbalaba, no, ahí estaba, y no puedo, no, y pues si te llegabas a caer, lo más probable, que el tanque, te había aplicado la que el señor barriga, le hizo al don Ramón, cuando se subía encima de él, y pues el Marvin, no se detenía, él seguía conduciendo directamente, al edificio principal, y el Cody asustado, hasta las patas wey, no sabía ni que hacer, así que busca el pinche bulldozer, más grande que tuviera, la retroexcavadora más grande, y encontró una, que era grande, pero no tan grande, como el killdozer, y pues el killdozer wey, avanza por todo el edificio principal wey, lo destruye, lo hace mierda wey, y el Cody wey, lo inviste wey, en su bulldozer, pero pues no le hace ni cosquillas wey, lo estuvo pegando un buen rato, así como que rezaba, y le pegaba, rezaba y le pegaba, y pues si movía la estructura, pero pues no se miraba, como que lo fuera a volcar, y por los ruidos de la maquinaria, del killdozer, pues se escuchaban bien fuertes wey, cuando de repente, el bulldozer del Cody, empezó a sacar más chin humo, y la gente sacó de onda, creyeron que era por lo chingazo, que le habían metido, y el Cody, se sale todo un miado, porque resulta que no, que no eran por los golpes, pues resulta, que entre los golpes, que le habían metido al killdozer, pues había sacado, un arma secreta, que tenían ahí escondida, era donde sacaba, un pinche rifle de alto calibre, que le empezó a disparar, al bulldozer wey, te digo, el Marvin estaba equipado, hasta los dientes wey, el tanque que tenía, estaba bien preparado, tenía armas, tenía aceite, tenía escudo, el wey se creía, en la carrera de la muerte, y pues el Cody notó, que lo que le estaba apuntando, era un rifle semi automático, y dijo, sabes que, me rindo, hasta aquí quedé, destruye el pinche edificio, si tú quieres, yo me voy, yo tengo mucho que arriesgar, tengo mucho dinero, el wey que está ahí dentro, le vale verga, yo ya me voy no, y de repente wey, el Marvin ya tenía, cinco estrellas del GTA wey, porque la policía, estaba alrededor wey, y todos traían rifles M4, no, de los que traen en el Free Fire, y pues todo le disparaban, pero las balas no entraban, es más, rebotaban, y la gente dijo, sabes que, no disparen, no haya seco una bala perdida, le pegue a un civil, y pues mejor nos esperemos, hasta que se le acabe la gasolina, o no sé, y el Cody le gritaba, es el señor oficial, es Marvin Gimeyer, el wey que gime, cuando se limpia el culo, es Marvin, el wey que está dentro del tanque, y pues algunos si le creían de, a la verga Marvin, lo hicieron loco, y otros decían, no, no mames, no creo, ese wey está dentro de su casa, cagando en bolsa, todos creían wey, que el pinche Kill Dozer wey, estaba manejado por control remoto, todos decían, no, no creo que haya alguien dentro ahí wey, pinche calor de mierda, que debe estar haciendo dentro, pero ya no había más, que se pudiera hacer wey, la planta de concreto wey, quedó hecha mierda wey, toda la destruyó, volteó algunos trailers, que estaban allí, el edificio principal, quedó destruido, y pues el Kill Dozer cumplió lo que iba a hacer wey, destruir la planta, que le jodió la vida, y pues a la policía le dieron la orden, de que disparaba por los huequitos, que se miraban wey, pero pues la bala ni entraban, quien sabe como estuvo ese pinche tanque wey, y lo único que causaban, era que Marvin se enojara más, porque cada vez que disparaban, Marvin sacaba el pinche rifle semiautomático, y disparaba wey, y el Marvin ya venía conduciendo por la carretera, y dice wey ya destruí la planta, y ahora que hago, los Thompson wey, chinguen a su madre los Thompson, y el cuello de sapo a la chingada, agarra primera wey, y se va directamente al pueblo, y choca contra un edificio, que eran unas oficinas, de una pinche empresa de electricidad, de los Thompson, y dice sabes que, también contra el pinche tienda de material, y un banco que también, pues eran dueños de los Thompson no, porque Marvin sabía de que era dueño, porque también investigó eso no, y ya en este momento, a Marvin le vale lo que vaya a ocurrir con su vida, así que destruye todo lo que viene en su camino, comienza la muerte, comienza la destrucción, en el proceso, un oficial llamado Glenn, que no se como chingado le hizo, pero se trepó arriba del killdozer, y pues se pone a buscar, no a ver como chingado se trepó este wey, como se metió o no, y estaba todo soldado wey, todo el metal estaba soldado alrededor, no había forma de que Marvin se pudiera meter, y pues el vato buscaba, había una ventila wey, pero le disparó, pero no había nada wey, no había, era como que la ventila que dispersaba, por alrededor de las paredes, el Glenn había destruido el pinche ventilador, y dice no hay nada, pero para prevenir, saca una flashback, de una bomba de humo, o una bomba de luz, y la avienta wey, la chingada, la mete no, pum, se tapa los oídos, pero no, solo levanta humo wey, esa ventila, quien sabe a donde iba, pero no iba directamente a la cabina, y como si llegara a otra ciudad, en el GTA wey, llega la policía SWAT, y le empieza a disparar, pero la cosa es que las balas rebotaban, y la gente dijo no, sabes que, dejen disparar, hay que tomarnos otras medidas de precaución, cierran las calles, a la gente le dijo eh, pues no salgan de su casa culeros, porque hay un tanque, que va a destruir la escuela, y todo el desmadre no, mañana no hay clase, y pues todos al notar, que los edificios que están destruyendo, era del Kodi, o era de los Thompson, dijeron, si no me equivoco, el próximo va a ser el ayuntamiento, el pedo de este lugar, es que ahí, había una biblioteca, y estaba llena de niños, y pues la policía dijo, sabes que, pues den como orden, ocultarse no, escóndanse, y todo así de wey, estás pendejo wey, esa madre nos va a hacer mierda, así que pues la policía dijo, sabe que, salganse todos de allí, escapen, todos empezaron a salir wey, y dicho y hecho, el kill 12 se le dejó ir wey, como Gordon Tobogán, destruyó en segundos, el ayuntamiento, después de haber tirado, el ayuntamiento abajo, pues Marvin revisa, su lista de enemigos, no, a ver quién sigue, planta de concreto, ayuntamiento, ah, el periódico, porque resulta, que el Marvin, llevó la noticia, de que había corrupción, por parte de los Thompson, y del Kodi, llevando la historia, de lo que le estaba sucediendo, por parte de los Thompson, y pruebas, que demostraban, que Kodi, había construido, la planta de concreto, sin permisos, y el periódico le dijo, y quieres que curamos la noticia, si, este, no se va a poder, papito, porque resulta, y resalta, que el del periódico, era familiar, de los Thompson, y en cuestión de segundos, el periódico, se vino abajo, el Killdozer, era imparable, bueno, ni tanto, ya que después de haber tirado, otros dos locales, la manguera de refrigerante, del Killdozer, se rompió, y empezó a soltar, un malo pendejo, haciendo que pues Marvin, no podía ver mucho, ya que el humo, tapaba las cámaras, pues el Marvin, quisiera disparar, pero pues tampoco se podía, ya que como eran armas muy fuertes, y pues como solo salía el cañón de la armadura, pues casi no tenía mucha movilidad, no, o sea, era como que muy difícil maniobrar, a donde quisiera disparar, además de que pues, muchas balas, ni salían de la armadura, wey, literal explotaban ahí dentro, y pues el Marvin dijo, ni pedo, vamos a llegar, hasta donde tengamos que llegar, a ver quién sigue en la lista, a la doña pelos, esa vieja no me quiso fiar, a la verga doña pelos, pinche vieja hedionda, y mucha raza, le quiso hacer frente al Marvin, porque estaba haciendo su desmadre, no, mucha gente que vivía por ahí, que tenía maquinaria pesada, la traía, wey, se le ponía enfrente, le daban choques, y todo el desmadre, pero pues Marvin estaba bien bélico, wey, esa madre estaba bien blindada, wey, y como estaba bien chiquito, y compacto, wey, tenía mucha movilidad, wey, tenía mucha fuerza, era de los de antes, wey, o sea, que estaba difícil, que le pudieran ganar al kill docent del Marvin, y pues el Marvin dio otras vueltas más, por todo el pueblo, destruyendo más locales, pero pues no puede escapar de este final, no, no puede escapar de esta historia, ya que antes de terminar, Marvin vio un local de electrodoméstico, y dijo, ese sigue, no, ese me la va a pelar a la chingada, se le dejó ir con todo, como gorda en tobogán, y pues si, si destruyó buena parte del local, pero desafortunadamente, o afortunadamente, no sé de qué lado estés, de lo que dicen que Marvin es un héroe, o de lo que dicen que Marvin era un monstruo, pero para desfortunar el Marvin, resulta que del lado donde estaba destruyendo el local, pues en la parte de abajo, había un subterráneo, wey, y pues el kill docer quedó atorado, no podía retroceder, no podía dar reversa, porque quedó flotando de un lado, un pinche bull docer se le cerró por la parte de atrás, así que pues estaba difícil que él pudiera salir, y de un momento a otro, el kill docer se apagó, y pues de la nada, llegaron chingo de policías, y que lo rodean, y el Marvin todo desesperado, se transforma en un transformers, wey, no es cierto, ya no se podía mover, quedó inmóvil, así que los policías, lo primero que intentaron hacer, es meterse, introducirse dentro del tanque, pero pues no era tarea fácil, ya que pues estaba muy difícil, de penetrar ese kill docer, no, hasta tuvieron la idea, de meterle dinamita, wey, le metieron dinamitas, explosivos, y todo el desmadre, y pues nomás, lo sacó, lo teaban, wey, lo movían, pero pues no se podía abrir, pero después de estar 7 horas, dándole con un cortador de plasma, al kill docer, lograron abrirlo, pero pues el Marvin sabía, que si él lograba salir con vida, del kill docer, pues iba a entregar su libertad, y es lo que él no quería, entregar su libertad, por eso luchó con todo, con el Cody, por eso luchó con todo, con el gobierno, ya que pues él no era, de los que se dejaba vencer, así que como último movimiento, el Marvin, agarró un revólver, tú ya sabes que todos los gringos, que traen un revólver, se lo apuntó en la boca, y aplicó la de Kurt Cobain, unos minutos después, entra a la policía del kill docer, y encuentra el cuerpo de Marvin, sin vida, todo se asombrado, wey, porque el pinche kill docer, con unas paredes super gruesas, no, no se la creían, que una sola persona, pudiera haber hecho ese tanque, en tan poco tiempo, y te digo, que fue lo más cabrón, que Marvin, en toda su travesía, en todo el desmadre que hizo, causó 7 millones de daños, en todo el pueblo, tumbó 12 locales, del gobierno, y de Cody, entre todo el desmadre, ninguna persona salió lesionada, lastimada, herida, ninguna se fue con San Pedro, en ningún momento, Marvin se cargó a nadie, simplemente el Marvin, se vengó de sus enemigos, no, del gobierno, del Cody, del periódico, y pues así termina la historia, de Marvin Gimmeyer, una persona que pues, era buena persona, pero la vida lo convirtió, en el malo de la historia, y ya sabes, que si quieres más historias así, recuerda déjame tu like, dejaremos una meta de 8 mil likes, y si llegamos, te subiré otra historia larga, no, para lo próximo, ya siguen historias de terror, y todo ese desmadre, y pues sin nada más que agregar, el hombre, que acabó con su vida, para no pagar impuestos. Adiós.